Bueno mi gente, aquí estoy cómoda, me encuentro en el obelisco y me acompaña Víctor Matos que nos va a estar hablando un poquito de historia. Bienvenido Víctor. Muchas gracias Eli, muy buenas tardes a ti y a todos los amigos televidentes. Ese obelisco que se encuentra en la parte posterior de nosotros es dedicado a los 123 familias y el primer alcalde, Nicolás Ramírez de Arallano, que fueron los que fundaron el pueblo de Cabo Rojo en un 17 de diciembre de 1771. Este obelisco fue donado por el Club de Leones y el ingeniero fue Miguel Gil y si ven alrededor hay cuatro leones que están mirando hacia cada uno de los puntos cardinales, este oeste, norte y sur, porque con el objetivo de atraer personas de alrededor del mundo hacia Cabo Rojo. Así que este obelisco mide unos 75 pies de alto y es uno de los más grandes que existe en Puerto Rico y es con motivo de la fundación de los 170 años de Cabo Rojo, 1941. ¿Qué tal si ahora nos trasladamos a otro lugar? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Vámonos? 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 ¡Vámonos para allá!